El movimiento de correr descalzo o minimalista se empezó a extender por Estados Unidos y Europa a partir del año 2006, cuando algunos corredores de carreras de ultrafondo norteamericanos viajaron a México y conocieron a los legendarios corredores Tarahumaras o Rarámuris. Los Rarámuris son un pueblo originario de México, asentado en las abruptas Barrancas del Cobre, ubicadas en la Sierra Madre Occidental Mexicana. El significado etimológico de Rarámuri es pie corredor o pies ligeros. Y es que hay una característica de este pueblo que sorprende. Son capaces de correr grandes distancias y en largos periodos, por lo que son considerados los mejores corredores del planeta. Son capaces de correr poco más de 270 kilómetros sin detenerse, y hacer recorridos de cerca de 700 kilómetros en pocos días. Esto equivale a hacer 16 maratones seguidas. El asombro es más grande si tomamos en cuenta que corren con sus ropas y calzado tradicional. Usan sandalias de goma y tiras de cuero llamadas guaraches que ellos mismos fabrican. Los llevan utilizando sin apenas variaciones desde hace cientos de años. Actualmente reutilizan los neumáticos gastados de los coches y les ponen una piel de cerdo encima para evitar el contacto directo con la rueda, anudando esta superficie a sus pies mediante cintas de cuero. Muchas marcas de calzado han querido que estos corredores usen sus zapatillas, pero al hacerlo se cansan más, les salen ampollas y calambres, con lo que desisten y vuelven a usar sus sandalias tradicionales. Las hazañas que realizan parece dignas de capacidades sobrehumanas, que son exclusivas de atletas de alto rendimiento. Sin embargo, para los rarámuris es parte de su vida diaria y de su cultura. Y a diferencia de los demás corredores, no llevan super zapatillas, ni monitor cardíaco, ni hidratación especializada, ni ningún otro artículo de última tecnología que pudieran aprovechar. De hecho, tampoco siguen un entrenamiento especializado ni sofisticado como lo hacen los demás corredores. Todos corren largas distancias, y cuando se dice todos, es en verdad todos. Niñas, mujeres, niños y hombres. Pero, ¿qué es entonces lo que hace que los rarámuris puedan correr tanta distancia a tan buen paso? Antropólogos y científicos de diversas áreas han estudiado a los rarámuris para así comprender cómo es posible que los integrantes de este pueblo originario sean capaces de correr esas largas distancias y en jornadas inimaginables, que además en la vida occidentalizada solo se ve en algunos atletas de alto rendimiento, los cuales, por cierto, cuando se han enfrentado a los rarámuris, se han visto superados por estos. Los rarámuris viven de una manera muy esencial y básica, sin cambiar prácticamente nada desde hace más de 400 años. Cuando llegaron los conquistadores españoles, decidieron alejarse de estos y se escondieron en los complejos laberintos de las Barrancas del Cobre, conocidas también como el Cañón del Cobre en la Sierra Chihuahuense. Dichas comunidades están alejadas unas de otras, y la única forma de mantener contacto entre ellas es atravesando los caprichosos terrenos de la sierra a pie. La ausencia de transportes, y debido a lo abrupto del terreno, intransitable y peligroso por sus afilados perfiles, se ven obligados a desplazarse lejos de sus casas en búsqueda de alimento. Lo que para cualquier urbanita sería una auténtica tentativa a la muerte, ellos lo han convertido en un estilo de vida, es por eso que tienen una extraordinaria capacidad física. Durante los largos recorridos, se alimentan prácticamente de maíz, ya sea en forma de pinole o con una bebida característica a base de maíz llamada tesguino, una bebida fermentada y al parecer suficiente para hidratar y alimentar a estos grandes atletas naturales. Uno de los entrenamientos de los Tarahumaras es el Rarajipari, o carrera de bola. Es una competición por equipos en la que se corre tras una pelota durante horas, recorriendo distancias que superan en ocasiones los 100 kilómetros. Tienen una duración de entre 15 y 20 horas para los hombres, y recorren entre 100 y 200 kilómetros, y para las mujeres entre 8 y 15 horas, recorriendo entre 50 y 100 kilómetros. Han ganado carreras de larga distancia en países como Canadá, Francia y España. María Lorena Ramírez es todo un ejemplo a seguir. Es capaz de completar carreras de más de 100 kilómetros con una falda, una blusa y unos guaraches. Comenzó a participar en carreras junto a su hermano José Mario en 2012 a los 17 años. Y 5 años después se impuso en la Ultratrail Cerro Rojo, una de las carreras más duras de México, en la que completó una distancia de 50 kilómetros en 7 horas y 20 horas. También ha corrido en la Tenerife Blue Trail en España en 2018, donde quedó en tercer lugar en la categoría Senior. Lorena Ramírez ya ha ganado dos medallas de oro y dos de plata en distintos ultramaratones celebrados en su país. Su historia ha llamado la atención del actor y director mexicano Gael García Bernal, quien ha producido el documentar Lorena la de los pies ligeros, que ya está disponible en todo el mundo a través de la plataforma Netflix. Así, sin tener carísimas zapatillas para correr, ropa o bebidas con la última tecnología desarrollada para atletas, así como entrenamiento diario programado y estudiado por científicos y entrenadores del deporte, los Raramuris son un pueblo que sorprende con sus pies ligeros y con su forma de vivir, con sus orígenes que evitó el mestizaje y por esto mismo, al parecer conservó la fuerza de los pueblos originarios americanos. Las carreras que realizan tienen un profundo significado para este pueblo y es una actividad que los cohesiona como comunidad.